No se va a oír nada, no se va a oír nada. Continuamos a través de la nueva 1020M, la estación de la raza Juan Muñoz II le acompaña en esta tarde. Y bueno, pues tenemos ya lo que les habíamos prometido en la entrevista con nuestros amigos Los Reales del Norte, que se presentan hoy por la noche, el sábado por la noche, perdón, en Guacamaya, en la clapa del Imperio de la Iversión. Hoy por la noche le tienen un baile con la banda Brisa, Rosendo Robles y Grupo El Palmar. Y bueno, como es costumbre, los sábados, música en vivo en Guacamaya, en la clapa del Imperio de la Iversión. Y esta ocasión se va a poner de lujo el baile con Los Reales del Norte, a quien tenemos aquí en el estudio. Y bueno, pues, como nos enseñaron por educación, don Eusebio, primero las damas, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos aquí a la cantante de Los Reales del Norte, Marlene, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy bien, aquí nomás. Bienvenida aquí al estudio de la nueva 1020M, bienvenida a Omaha también. Y bueno, pues espero que se la pasen muy contentos, muchachos, por acá. Sí, gracias. Tenemos también por acá, pues, se puede decir que el mero mero del grupo, el señor Eusebio. Sí, claro, Eusebio Rodríguez. Eusebio Rodríguez, muy bien, tenemos por acá también al amigo, vamos a hablar ahorita en un ratito con el amigo Juan Carlos Galán, que es el galán de acá, del grupo, ¿o qué? De las chicas. ¿Verdad que sí? ¿Es el que acapara todo? Sí, el que le echamos todo. Bueno, ya sé con quién juntarme ahora al baile, entonces. Es todo, es todo. Sí, bueno, pues nos da mucho gusto recibirlos, pues, a la familia Rodríguez, los Reales del Norte. De verdad que es bonito ver que familias completas están en esto de la, pues, de la música. Y bueno, pues, yo creo que eso también es base del éxito, ¿no, don Eusebio? Claro que sí, es una gran ventaja también. ¿Originarios de dónde, don Eusebio? Del bello estado de Durango, de las Pomas, municipio de Tepehuanes, Durango. Por allá, muy bien, muy bien, pues, un saludo para toda la racita de Durango que nos escucha. Usted lo ha de saber, aquí hay muchísima gente de allá, y estoy seguro que están ya, pues, esperando que se llegue la noche del sábado para ir al baile de Alguacamaya. Claro que sí. Para empezar de pachanga, es todo. ¿Verdad que sí, Marlene? Y bueno, pues, algo que nos llama mucho la atención, de verdad, es la integración de Marlene, como vos también de aquí, del Grupo Los Reales del Norte. En un momentito más vamos a tener la oportunidad de escucharla, cantando ahí un pedacito de Iacapela, como lo hace ahí en el comercial. Y bueno, pues, Marlene, yo sé que en la edad no se le pregunta a las damas, eso ya lo tengo bien sabido, pero estás muy joven. De verdad, estás muy joven para estar en este ambiente. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cuándo comenzaste? Empecé a los 14 años. Empecé en la tambora de mano, en el tiempo que se tocaba mucho, mucho. Pegaba a lo duranguense. A mí tenía ganas de tocar con música con mi papá y mi hermano. Desde chiquita me gustaba la música, pero empecé a los 14 años. Como a los 17, 18, me hicimos la gira hasta Durango, México, Internacional. Necesitábamos una acordeonista. Yo me inventé y yo quise salir adelante. Y desde entonces estoy tocando acordeón, corridos, canciones, cumbias, todo para un baile, para evento grande, todo. De todo tipo música me gustaba. Es otra cosa que llama más la atención, sobre todo en una dama, que toques el acordeón. No hay muchas mujeres que tocan acordeón. Yo creo que la única que me viene a la mente y ya tiene rato que no está en el ambiente es Priscila, de su bala de plata. Y bueno, pues yo creo que es otra cosa más agregada ahí para que la gente vaya, los vea, disfrute de toda su música. Tienen una variedad de música. Me imagino yo, como decías, en hace un tiempo estaban en la época, pues de la buena época de la música duranguense. Ahora, como cualquier agrupación se tienen que actualizar, me imagino. Y bueno, ¿cuál es el, ahora cuál sería el género en el que andan ustedes presentándose? Que es la música alterada. Corridos, alterados. ¿Tú cantas corridos, Marlene? ¿Mandé? ¿Tú cantas corridos? Sí, ¿cómo no? Acá, con perdón de tu papá, con esa cara bonita, no te imagino cantando corridos. Pero me imagino que los vas a cantar muy bien. Ya escuchamos por ahí algunos de tus temas. Y bueno, pues ahorita escucharemos un poco más a capela. Debemos aquí un dueto entre el señor Eusebio y Marlene. Y bueno, pues el amigo acá, Juan Carlos, es el tubero. Oye, es muy difícil tocar ese instrumento, ¿no, Juan Carlos? Es más difícil cargarlo. Es más difícil cargarlo que soplarle. Claro que sí. De verdad que toma mucha, al parecer se ve a lo mejor fácil, pero yo creo que toma mucha condición y mucho, también, este, ¿cómo se llama? Mucho empeño a aprender, ¿no? Y sobre todo llevar la armonía y aguantar el aire, hermano. ¿Cuánto ha sido lo más largo que has tocado tú, digamos, en algún baile, en algún concierto? Hasta ocho horas he llegado a tocar en la tuba. ¿Y eso qué fue, este, cómo le dicen a la boda cuando se pasa hasta el otro día? Lo que pasa es que no puede tomar mucho porque si toma mucho se cae con tu tuba. Imagínese. ¿Eso fue el tornabodo o qué fue, mi querido Juan Carlos? ¿Ocho horas tocando la tuba? Claro que sí. Órale, no, muy bien. Ah, pues mi respeto es para ti, hermano, estás muy joven también. Y qué bueno que están en esto de la cantada como familia. Y bueno, pues ya cuántos años de carrera, no se vio. Pues yo en sí ya llevo como 20 años en el ambiente de la música, pero hace como 7, 8 años que ingresaron mis hijos. Y lo cual ha sido una gran ventaja para mí. Porque así, donde quiera quedando, me siento como que estoy en casa. Me imagino que sí, además. Qué bueno, pues que de cierta manera, bueno, a lo mejor Marlene no puede decir lo mismo, que usted anda cuidando a sus hijos, ¿verdad? Que no se le vayan por el mal camino. Sí, pero de todo me salen muchos yernos y hay que cuidarlos. ¿A poco sirga? Así de tiros, mandados. ¿Y cómo le hace don Eusebio, digo, para ir? Viendo cómo le hacemos. Para ir viendo si hay que correr o hay que, no sé, a lo mejor invitarle a poner unas aguas de tamarindo o algo. Hay que correr. Hay suegros que, no digo que sean convencieros, pero si uno les llega por el lado bueno, les invito unas agüitas de tamarindo, pues ahí como que suaviza la cosa. Sí, hay que esconder la escopeta. ¿Verdad que sí? Ah, la escopeta, mejor no. Retiro lo dicho. No, de verdad que yo creo que es una de las claves. Me imagino que usted se debe sentir muy orgulloso de la trayectoria, de los años que tiene usted de carrera. Y ahora, pues todavía más orgulloso de que Marlene lo acompaña a donde quiera y es parte del grupo. Claro que sí. Y también me da ventaja de que la música evoluciona, ¿verdad? Porque ellos traen sangre joven y quieren seguir el rollo que anda en Mago ahorita. Y lo hacen con mucho gusto porque lo sienten y lo traen la sangre. Exactamente, pues como nos decía Marlene, empezó a los 14 años y yo creo que ya a esa edad, aunque es muy joven, creo que ya se tiene, estando en una familia de músicos, pues ya la madurez es suficiente para decidir entrar a la cantada. ¿Cómo aprendiste a cantar, Marlene? Nada más de escuchar a tu papá o hay alguna artista que tú admiras, dime. Pues toda la vida he escuchado a mi papá cantar. Sí. Toda la vida, la familia, todos tocamos algo. Y desde entonces, pues como decía mi mamá, yo me dormía la música de Ramón Ayala. Me ganaste la palabra y te iba a decir, ¿y tu papá te dormía en la cuna con corridos o qué? Sí, ¿cómo? Casi, casi. Sí, no, desde chiquita me ha gustado la música, corridos, canciones, corridos alterados recientemente. Y ya está, nada más. Fíjate que, te digo, ahorita vamos a tener la oportunidad de escucharte cantar grandes temas los que estoy viendo en este disco. Escuchamos el tema El Tatuaje de Tu Amor, que fue el primer tema que escuchábamos de fondo. ¿Quién escribe este tema, don Eusebio? El dueño de la disquera por allá desde Los Ángeles, California. Él nos lo escribió, porque la canción que llevamos a Miami era composición de Marlene. Dice, no, ahora me toca a mí, así de que... Ese, envidioso, hermanos. Claro que sí. No lo conozco, pero me lo saludo ahí la próxima vez, que lo ves más la semana que entra, voy para allá si quiere mandarle algo yo. Si quiere mandarle algo de aquí. Ya dijo. Y nos platicaba fuera del aire que apenas recientemente tuvieron una gira. Marlene, platícanos tantito de la experiencia de estar en televisión y en la promoción por allá por Miami. Es una cosa muy bonita estar allá. Bonito, muy, muy bonito Miami. Toda su gente estando en Telemundo y en Visión, en los programas de El Coro de la Flaca, Terra TV, Batanga, todos. Nos están muy bien y nos siguen ayudando la gente, empujándonos, dándonos la fuerza para seguir adelante. Realmente, yendo a Miami fue algo muy bonito y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos ayuda, nos apoya en el Facebook, que nos ayudaron en el YouTube. Muchas gracias a todos ustedes, sin ustedes no lo podemos hacer. Ahora que mencionas al Gordo de Molina, Marlene, fíjate que yo tengo suerte para que me confundan con gente así del medio. Primero me confundían con este Piolín Sotero, con Piolín de la Mañana, y ahora me confunden con Gordo de Molina. ¿Cómo ves? Se da por el peso. No, no, y es que a veces pasa que vienen agrupaciones y vienen artes y acá que vienen, pues los chavos se ven más así, más conservados, las muchachas se ven más bonitas y creo que yo voy al revés. Me está haciendo mal este trabajo a mí, entrevistar gente del medio, como que no me da, no me da ningún beneficio. Pero bueno, me imagino que ha sido una experiencia muy buena, Marlene, para ti estar en televisión, en esa promoción, pues el gusto de estar con tus papás. ¿Hay alguien más familiar aquí en la agrupación? Mi hermano Esteban Rodríguez, que toca la batería. Ah, que es el hermano mayor, no, cuídense del Esteban. ¿Es el oso Esteban? No, no es el oso, hasta no. Bueno, pues Esteban Rodríguez, que es también parte de la agrupación, es el hermano mayor, su hijo. ¿Y qué es lo que desempeña él ahí en la agrupación, don Silvio? Toca batería y también es segunda voz. Batería y segunda voz, muy bien, ¿no? Pues nos da mucho gusto estar platicando con ustedes, don Eusebio, Juan Carlos, Marlene. Y bueno, pues de verdad es un gusto recibirlos aquí en el estudio de la nueva. Gracias por tomarse el tiempo de venir acá a saludar a la gente. Estoy seguro que por acá a lo mejor han de tener por ahí algún conocido, algún saludo que quieras mandar, Marlene, por acá. Sí, cómo no, toda la gente, la familia Rodríguez, Monárez, Cano, la gente de California y hasta Chicago, todo Amaja y hasta Nueva York también. Bueno, y mencionabas hace un ratito la cuestión de las redes sociales. En el caso de ustedes, me imagino, son muy jóvenes y no porque yo digo que no tiene Facebook. A lo mejor sí tiene, pero ustedes me imagino que se ponen al tanto, al día con las redes sociales. ¿Cómo es la manera en que los muchachos los pueden localizar y cómo se pueden poner en contacto con ustedes por medio de las redes sociales? Sí, pueden buscar en el Facebook el nombre Los Reales del Norte. Ya nos encuentran también a mí, Marlene Rodríguez o de Gerera ahí encontrada en el Facebook. Mi papá también, Eusebio Rodríguez, Juan Carlos Galán y también Esteban nos pueden seguir. Subimos canciones, corridos, información de eventos que vamos a tener adelante. Siempre estamos poniendo algo en mi abuelo. No les hubieras dicho tu Facebook, vas a tener como 3,000 peticiones de amistad ahorita que termine la entrevista. ¿Cuántos? Acá nada más así un dato así por decirlo. ¿Cuántos amigos tienes en el Facebook tú, personalmente? No, no sé, más de mil. Fíjate, Marlene. Ya me puso la muestra acá. ¿Tú, Juan Carlos, tú cuántos tienes? Pues la verdad, ni sé, nunca me he fijado, pero bastantes. Ya son tantos que ya mejor ni los cuentas. Sí, mejor. Bueno, pues nos da mucho gusto estar platicando con Los Reales del Norte. Dígame, Eusebio. Sí, vamos a mandar un saludito, si me lo permite, por favor. Por supuesto. Tenemos unos seguidores que vienen desde Grand Rapid, Michigan. Van a estar en el baile. La familia Sepúlveda. También para la familia Monarres. Para Diana, para... Para Marisela, para... Juan Rodríguez. Y tenemos unos también que vienen de Chicago. Para la gente de Chicago, la familia Díaz. Un gran saludo para ustedes. Bueno, pues ahí está el saludote de parte de Los Reales del Norte. Ellos se presentan el día de mañana por la noche en Guacamaya Night Club, el Imperio de la Iversión. Los Reales del Norte, por supuesto. Y bueno, pues nos da mucho gusto estar platicando con ustedes. En un momentito más vamos a seguir platicando con ustedes. Vamos a tener la oportunidad de escucharlos cantar aquí en vivo un pedacito de acapella. Para que la gente se dé nomás un quemoncillo y es lo que va a escuchar el día de mañana, sábado por la noche. Vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con más en la entrevista con Los Reales del Norte aquí a través de la nueva 1020M. Nos tardamos. Regresamos enseguida. Gracias.